que se grabe la clase y que usted pueda poder verificar ya. Ahora en su PowerPoint vamos a necesitar para el día de hoy vamos a necesitar PowerPoint, vamos a necesitar Zoom y vamos a necesitar Google Chrome, ya el navegador. Entonces vamos a empezar, voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver. En PowerPoint podemos poner de los fondos que nosotros queramos o de blanco. Sí, los fondos que ustedes deseen. Pero ahora les voy a indicar cómo poner un fondo con una imagen, ¿ya? Entonces. Yo aún no tengo la computadora, aún no me la pude arreglar. Ya, las personas que no tengan la computadora tienen que igualarse porque también estaba viendo que no estaban iguales en los deberes. También tiene que revisar su Google Chrome para que se iguale, por favor. Ya, a ver. Entonces vamos a revisar. No, ya no prende, ya nada. No sé dónde está, ya le fueron a arreglar. Ya. Pero no sé si la arreglarán. Ya, entonces ahí usted mire cómo soluciona o si alguien le presta una computadora. Recuerden que ustedes pueden acceder a su Google Classroom desde cualquier computadora del mundo. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben su correo y su cuenta de usuario. Entonces, por eso. Yo no. Sí, deben saber, deben aprenderse su correo y su cuenta de usuario para que puedan acceder a Google Classroom desde cualquier parte del mundo. Entonces, es importante que usted sepa su cuenta de usuario y su contraseña, ¿sí? Y a ver, vamos a utilizar nuestro navegador. Entonces, decíamos que la parte más importante es el CPU, ¿no es cierto? Vamos a buscar un CPU en Google. Y aquí tenemos un CPU. Vamos a ver en más imágenes y vamos a buscar un CPU. A ver, tenemos un CPU. Vamos a ver. Un CPU que se vea adelante y atrás. Vamos a ver. Ya, recuerde que en el CPU se conecta en la parte de atrás, ¿no es cierto? Entonces, atrás. Pichero, una preguntita. Mande. ¿Podemos poner cualquier CPU? Sí, usted va a buscar un CPU, ¿ya? Donde se vea la parte posterior, ¿ya? Porque ahí vemos donde se conectan las partes de la computadora. Por ejemplo, este es un CPU visto desde atrás, ¿no es cierto? Mira. Entonces, así es su CPU cuando usted le ve desde atrás. Entonces, vamos a poner una imagen de un CPU que se le vea desde atrás, ¿ya? Vamos a poner este. Ya. Entonces, vamos a hacerle otra forma para poner las imágenes, ¿ya? Vamos a abrir nuestro PowerPoint. Hagámosle. Y vamos a abrir un fondo en blanco. Como les dije, les voy a indicar cómo poner un fondo de color. Entonces, primero hagamos esto, ¿ya? Pongamos el fondo de color. Vamos a descargarnos una imagen para que sea de fondo. Vamos a buscar una imagen, por ejemplo, de... Ya, pongamos CPU, ¿ya? Así mismo. Entonces, miren aquí. Ahí está la foto, ¿no es cierto? Hay una foto como de la computadora, como de estos chips. Así pueden descargarse una foto, la que a ustedes les guste, para ponerle de fondo, ¿ya? Entonces, yo le voy a poner esta de aquí, miren. ¿Qué es lo que me gusta? Vamos a poner esa computadora. Apaguen sus micrófonos, porfa. Ya, vamos a poner esa imagen. Le voy a descargar. Le voy a mandar a mi carpeta. ¿En dónde se me está descargando? ¿En mi carpeta? ¿En cuál? ¿En qué carpeta Anaí Arana? ¿En qué carpeta se va a guardar? En computación. Muy bien, Anaí. Ya, entonces, tenemos nuestra imagen. Ya, vamos a ponerle primero el fondo a la diapositiva. Vamos a dar clic derecho, formato de fondo. Esto ya sabemos. Y vamos a venir acá donde dice relleno con imagen. ¿Ya? ¿Sí ven? Y ahí le sale eso. Y va a poner donde dice aquí, hay un botón que dice archivo. Le da clic en archivo. Y ahí usted puede seleccionar su imagen. ¿En dónde está guardada nuestra imagen? A ver, le voy a preguntar a... Computación. Melanie Esteves. ¿En dónde está guardada nuestra imagen? En computación. Ya, pero dentro de documentos. Recuerden, yo le guardé en documentos. Y aquí está mi carpeta computación. Y aquí está, vean, la imagen. Entonces, le pongo insertar. Y mire, ya me sale la imagen. ¿Le gusta? Ahora, si es que nosotros queremos hacerle como un fondo, le vamos a mover esto de aquí que dice transparencia. Le vamos a poner al 50%, ¿ya? Para que se vea como el fondo, ¿no es cierto? Si les gusta, entonces ahí ustedes escogen la imagen que ustedes quieran. Pero con respecto a la computadora, ¿sí? Entonces, coge la imagen que ustedes sé. Y para que se aplique a las siguientes diapositivas, ¿sí? Vamos a poner aquí donde dice aplicar a todo. ¿Listo? Ya, y ahí todas las demás diapositivas que yo inserté. Dicho, ya encontré este CPU. Ya, ahorita vamos a buscar la imagen para el fondo, ¿ya? La imagen para el fondo de nuestra diapositiva. Ya, listo. Ahí si quiere pone ustedes imagen, ¿ya? Entonces, ya tenemos nuestras diapositivas, todas las que nosotros insertemos. Miren, ya nos sale con la imagen de fondo. Ahora sí, vamos a escribir. Vamos a escribir en un cuadro de texto. Vamos a escribir. En el centro vamos a escribir la parte más importante de la computadora, que es el... ¿Por qué hay tres diapositivas? Estaba indicándoles que las demás diapositivas iban a crear con el mismo fondo. Tícher, por favor, ¿me puede repetir lo que anteriormente dijo para crear las tres áreas diapositivas? ¿Para crearle el fondo de la diapositiva? ¿Para eso me está diciendo? Sí. Sí, ya, verá. A ver, voy. Tícher, o sea, ese, eso que está ahí en la hojita es como pan, o sea, es como un fondo. Sí, como un fondo. Entonces, yo me busqué aquí, yo escribí en mi computa, en mi Google, escribí para buscar la imagen, puse CPU. Y en esta, en esto, que lo encontré varias imágenes, encontré esta imagen de aquí, ¿no es cierto? Esta imagen me la descargué a mi carpeta de computación. Ahora, para ponerle de fondo, yo tengo que hacer lo siguiente, miren. Vamos a abrir. Entonces, siento que también para descargar la imagen se puede poner control. Ya, listo. Entonces, para descargar la imagen, tenemos que dar clic derecho y poner guardar imagen, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya ponemos, a ver, Paulette, si sigue prendiendo el micrófono sin autorización, le voy a sacar de la clase. ¿Sí? Ya, gracias. A ver, entonces vamos a iniciar, a cambiar el fondo. Pongan atención. Clic derecho, quitamos los cuadritos, clic derecho, diseño en blanco. Y vamos a poner el fondo. Para cambiar el fondo, damos clic derecho una vez que ya quitamos, formato de fondo, ¿sí? Y vamos a poner aquí donde dice, relieno con imagen o textura. Le damos clic aquí y ahí nos sale esto. Pero nosotros queremos ponerle nuestra foto que nos descargamos, ¿no es cierto? Vamos a darle clic aquí en archivo y seleccionamos la foto que nos descargamos, que está en documentos, computación, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí mi foto y le pongo insertar. Y ya me salen las diapositivas con fondo. Ahora, para hacerle que esta imagen sea como un fondo, tengo que ponerle una transparencia. Le movemos aquí. Y le ponemos al 50%, ¿ya? Depende de a usted cómo le guste. Si le gusta que se vea más transparente, le puede poner a más. Sí, pero lo recomendable es ponerle al 50. O también podemos borrar aquí, para no mover esta barra, borramos este número. Y ponemos 50 y aplastamos Enter. Y listo. Ya, ahora, para que se apliquen a las demás diapositivas, ponemos aplicar a todo. Para que todas las demás diapositivas que se inserten, no salgan con el mismo fondo. Entonces, mire, si yo pongo una diapositiva nueva, me va a salir con el mismo fondo. Ya. Listo. Ahora sí, ya todos deben tener puesto su fondo en su diapositiva. Y vamos a ir a Insertar. Y vamos a escoger una forma. Pero vamos a escoger la primera forma, que es de esta, que dice Cuadro de Texto. Si ven que está con una A. Ya. Le damos clic en donde queremos que se escriba. Y nos va a salir un cuadrito pequeño, ¿sí? Le hacemos grandecito y ahí vamos a poder escribir. Y vamos a escribir la computadora. ¿Qué chico me puso formato de forma? ¿De fondo? De forma. De forma. Solo le doy clic y aquí aparece el formato. Entonces, vamos a hacer que diga el CPU, ¿ya? Ah, no, la computadora. Apaguen su micrófono, porfa. No se olviden. Acaban de preguntar, deben apagar su micrófono. Ya, entonces vamos a cambiar, mire. Ahí está el tamaño. Está pequeñito. Vamos a cerrar esto que ya no necesitamos. Y listo. Si ven que tenemos aquí escrito, ¿no es cierto? Pero tenemos un cuadrado sin bordes, sin color, sin nada. Solo escrito como letras, ¿no es cierto? Recuerde que si queremos cambiarle, le vamos a dar clic. Le vamos a dar clic. Y vamos a poner formato, mire. Y ahí ya solo cambiamos el color del cuadro, mire. Aquí en contorno de forma, contorno de forma. Y ponemos el contorno que queramos, el color que queramos. Y le podemos hacer más grueso. Aquí mismo en contorno. Grosor. Listo. Pero ahora, a ver, le voy a preguntar a mi amiga o amigo. Steven Coro. A ver, ¿qué pasa con este cuadro? Está muy grande, la letra cómo está. ¿Qué problema tiene? ¿Qué le debemos hacer para que se vea mejor? Cambiar el color a la letra. Ya, también. Pero tenemos que ponerle en el centro. Mire, amigo, cómo tenemos este espacio, mire. Entonces, cambiamos. Y le podemos hacer la letra más grande, mire. Para que se vea mejor. Y cambiarle de color. Si es que ustedes desean, le cambian el color, ¿ya? Ya. Ahora sí. Perdón. Vamos a usar otro cuadrito. Pero yo no quiero insertar otro cuadro para ahorrarme tiempo. Yo quiero que este cuadro se copie y le pueda usar acá, acá. Y solamente le tenga que cambiar la letra. Miren, para hacer eso, yo tengo que hacer lo siguiente. Le doy clic en el cuadro. Y teniendo aplastado la tecla control de mi teclado. Aplasto control. Y sin soltar, mire cómo cambia el cursor. ¿Sí ven? ¿Cómo está el cursor ahorita, Samantha Flores? Mire, ahorita está en forma de una cruz con flechas. Y ahorita, ¿cómo está? Ahorita aplasté. Ha cambiado. Ya, pero ¿cómo es? Es una flechita. Es una flechita con, abajo está un cuadradito y arriba hay una cruz. Listo. Ya, miren. Entonces, yo cuando aplasto control y pongo el cursor ahí en la línea, me cambia a ese cursor. Ese cursor me quiere decir que si yo arrastro, se va a copiar y se va a duplicar, mire. Esto ya lo habíamos visto ahí en computación en la escuela. Mire, entonces, usted solo arrastra y mueve y mire, ya se duplicó los cuadritos que necesitamos. ¿Ya? ¿Listo? A ver, van a ser tres cuadritos así. Y en cada cuadrito van a escribir lo siguiente. La computadora se divide en dos partes, en dispositivos de entrada y dispositivos de salida. ¿Ya? Los dispositivos de entrada, dígame. ¿Le buscó a esa imagen? Yo solamente puse CPU. Escribí CPU en Google y puse imágenes y mire, me salió varias imágenes de los CPUs. Entonces, ahí ustedes escogen la que a ustedes les guste. Gracias. Y le ponen la opacidad del 50%. Y si quieren, le ponen menos para que se vea mejor. ¿Ya? Le ponen más directo. A ver, entonces, listo. Como les decía, la computadora se divide en dos partes, en dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Los dispositivos de entrada son todos los que nos permiten... ¿Dónde le pongo la opacidad? ¿Dónde le pongo la opacidad? Aquí, miren. Doy clic derecho, formato de fondo, ¿no es cierto? Y aquí dice transparencia. Transparencia es lo mismo que opacidad. Entonces, le vamos a reducir. Si quieren, menos le hacen. ¿Y qué ha tomado el formato? ¿Mande? ¿Y qué ha tomado el formato? Formato. El formato del cuadrito. Tiene que darle clic en el cuadrito y ahí se le activa acá arriba, formato, miren. Ahí está, formato. Y quiero una preguntita. Y ahí cambiamos el color. Dígame, Anai. ¿Cómo son? ¿Las computadoras? La computadora. Perdón. Ya, gracias. A ver, ahora sí. Entonces, decíamos que tenemos los dispositivos de entrada y de salida. Entonces, les decía que los de entrada son todos los que nos permite que ingrese información a nuestra computadora. Como, por ejemplo, la cámara, el mouse, el teclado, el micrófono, el escáner. Esos son dispositivos de entrada porque hacen que yo cuando utilizo esos dispositivos ingrese información a la computadora. ¿Sí? Entonces, déjenme escribir aquí. Y vamos a poner dispositivos. ¿Y qué? ¿Solo tres cuadritos? Ajá, solo tres cuadritos, ¿ya? Entonces, ponemos dispositivos de entrada. Mire, ¿ya? Y de salida. Y también hay los dispositivos de salida, que son los que nos permiten que la información salga. Por ejemplo, la pantalla, que es un dispositivo de salida, porque yo puedo ver las imágenes que salen de mi CPU. Puedo ver en la pantalla. De salida también los parlantes, porque puedo escuchar los sonidos que hace mi computador. De salida también la impresora, porque puedo imprimir, ¿ya? Entonces, esos son los dispositivos de salida. Ya, aquí pongámosle de título dispositivos de salida. Y, profesor, ¿será que puedo ponerle alguna flechita? Sí, ya vamos a seguir trabajando, ¿ya? Esperen un ratito. Ya, entonces, tenemos dispositivos de salida. ¿Cómo era para escribir dentro del cuadrito? ¿Mande? ¿Cómo era para escribir dentro del cuadrito? Para escribir dentro del cuadrito. A ver, vamos de nuevo, ¿ya? Insertar. Formas. Y aquí le va a salir, mire, este cuadrito se llama cuadro de texto. Este cuadrito le va a permitir escribir directamente. ¿Ya? Mire, porque ya le sale ya con la línea. No es lo mismo que cuando insertábamos un cuadrito de los otros, de los normales. Entonces, insertábamos, ¿no es cierto? Ya, teníamos que dar clic derecho, modificar texto. Entonces, ahí ya podemos escribir, ¿no es cierto? Nosotros nos evitamos todo eso insertando un cuadro de texto. ¿Ya? Y ahí nomás solo le cambiamos el color del borde y del relleno, ¿ya? Entonces, solo damos clic y arrastramos y hacemos el cuadrito y ahí ya sale con la línea. Y ahí ya podemos escribir directamente, ¿sí? Entonces, ahí ya podemos escribir. Y ahí para cambiarle de color, solo le damos clic en el cuadro de texto. Ya. Y le doy clic y aquí está formato, mire. Y aquí solo le cambio en contorno para hacerle solo el color de afuera. ¿Cómo puedo hacer para que la vara de arriba, cuando pongan formas, cuando... Es que se me hizo negra la parte de arriba de PowerPoint. ¿Cómo se le hizo negra? A ver. Yo aplasté y no me deja escribir. Pero ya le insertó un cuadro de texto. No, no me deja, o sea, está todita lo de arriba donde dice forma de aire aplasto, pero está todita en negro. Ah, tal vez esté. Y aquí arriba donde estoy apuntándole, ¿de qué color está? También negro. Negro. No, no le sale así de color. Ya, eso puede ser problema porque no esté activado su office. Puede ser problema por esto, porque debería ya salirle activado a estas opciones. Le sale así, como decir así, ¿no es cierto? No, todo me sale negro. Ya, inténtele cerrándole y abriéndole de nuevo, porfa, ¿ya? Para ver si es que fue, funciona. Ya, a ver. Entonces, recuerden que los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida se conectan en un solo lugar, que es el lugar más importante que se llama, ¿cómo? CPU, CPU, ¿no es cierto? Entonces, una vez, ya debemos entrarle a la letra, ¿no? Para que nos quede bien bonito. Ya, entonces, vamos a hacerle más gruesa esta línea de CPU. Venimos a formato, contorno y grosor. Esto nosotros ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Ya, entonces, vamos a buscar los dispositivos que nos podamos, los dispositivos que nosotros vamos a identificarles, ¿ya? Para ponerles que son, para ponerle aquí los dispositivos que corresponden a los de entrada, a los de salida, ¿ya? Y recuerde que todos esos dispositivos se conectan, ¿en dónde? En el CPU, ¿ya? Entonces, los de entrada, a ver, recuérdeme, uno de entrada, Cristian, Nicolás Guañuna. Nicolás, un dispositivo de entrada. ¿Para si yo pueda decirle uno? A ver, dígame, Poulet, ¿ya sabe, Nicolás? Ya, a ver, diga, Poulet. Eh, es el escáner. Ya, el escáner. El escáner es un dispositivo de entrada que nos permite, nos permite, a ver, busquemos aquí. Escáner, ya. Que nos permite digitalizar imágenes. Por ejemplo, entra aquí una, una, una hoja, ¿ya? Y yo le digitalizo y me sale ya directamente en la computadora como una imagen, ¿ya? Entonces, vamos a poner el escáner. Vamos a descargarnos el escáner. Ahora, no nos vamos a descargar si no le vamos a copiar, ¿ya? Vamos a dar clic derecho. Control. O también puede poner control. Ya, entonces le damos clic derecho. Copiar imagen. Ya. Y venimos acá a PowerPoint y ponemos clic derecho. Pegar. Aquí. ¿Ya? ¿Listo? ¿Le ponemos ese ahí mismo en ese cuadrito? ¿Cuál? O sea, nosotros le ponemos ese escáner ahí mismo en la misma. Ah, no, le vamos a ordenar en, le vamos a poner en orden, ¿ya? A ver, vamos a ver otro dispositivo, ¿ya? A ver, dígame. Maitelema, otro dispositivo de entrada. ¿Qué? 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 Ya, todos piensen un dispositivo de entrada para que cuando le toque sepa, ¿ya? A ver, Emily Neachimba, un dispositivo de entrada. Daira, un dispositivo de entrada. Daira Alcibar. No, un dispositivo de entrada, recuerde, los dispositivos de entrada son los elementos de la computadora que permiten que entre información, ¿ya? A ver. El mouse. Ya, el mouse. Ya, ¿por qué el mouse? Porque cuando yo muevo el mouse, ingresa la señal y le hace que se mueva la flechita. Entonces, vamos a poner un mouse. Ya, clic derecho. Copiar imagen. Y le pegamos. Clic derecho, pegar. Y le hacemos más pequeño, ¿ya? Ya, le debemos hacer que nos entre en una diapositiva, ¿ya? Por eso debemos hacer pequeño. Dígame. A mí, yo encontré su misma imagen y le pegué, pero no, no vale hacerle más oscuro. La opacidad, la transparencia. Sí. Aquí, mire. Formato de fondo, relleno con imagen o textura, y aquí dice transparencia. Con esta liñita, mire. Le sube y le baja. O si no, aquí escribe el número que quiera. Ahorita está en 71. Yo podría hacer. Ya. No, este chero no me vale. ¿A quién? Y hasta en 100. ¿En 100? Sí. ¿Y hasta la imagen? Sí. Qué raro. Póngale otra imagen. Por si acaso. Porque debería funcionarle, ¿ya? O sea, sí, en otra imagen sí me vale, pero en el fondo. Ah, ya, ya. Entonces, pruébele con otra imagen. Puede ser algún problema, ¿sí? Hay veces que las imágenes tienen copyright, entonces no les dejan copiar. Entonces, tienen que buscar otra imagen y intentar con otra, ¿ya? Entonces, vamos a ver, Matías Moreno, otro dispositivo de entrada. Teclado. Teclado. Teclado, muy bien. Vamos a ver. Vamos a buscar en nuestro Google un teclado. Tícher, ¿puedo poner el mouse que yo quiera? El que a usted le guste. Ya, Tícher. A ver, amigos. Si se acaba la reunión, nos conectamos automáticamente al mismo link, ¿ya? Tenemos ocho minutos. Sigamos trabajando, ¿ya? Se busca un mouse, un teclado, al que le guste. Le damos, le damos a abrir. Y le vamos a, ahí. Le vamos a dar clic derecho. Copiar, copiar, copiar imagen. No, Tícher, tampoco me da que muestra imagen. No le da. No. Ya. A ver, comparta su pantalla. A ustedes o pongan un teclado y las demás imágenes de las, de los otros dispositivos, ¿ya? Ya, déjenme compartir. Mira, voy a poner una imagen y no me da. Pero mire, yo le voy a. ¿Qué pasó? Ya está, no me da la imagen, ya está en cien. Pero comparta para ver. Ya está compartido. A ver. Mira, ya está en cien. Cien. Póngale otra imagen. Ahí abajo donde dice, espere, espere, póngale ahí donde estábamos. Espere, le voy a ver en mi teléfono, ¿ya? Ya está en cien y no, no me va. A ver, denle clic donde dice, desactive eso, eso desactive. Ya. No. En cien, transparencia, textura. Es extraño, debería funcionarle. A ver, bájele, póngale, bájele de cien y póngale en veinte. A ver, entonces, denle clic en archivo. No, 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 en archivo aquí, al lado de donde estábamos trabajando. En archivo. Arriba de transparencia. ¿Qué? Sí. No, no, arriba, arriba, donde dice archivo, en ese botoncito. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más, más, archivo, más abajo, ahí. Ya, ¿dónde está su imagen? Ábrale, por favor, ¿dónde le guardó? Documentos. Ya, ábrale, documentos, computación. No, no se me ha guardado. Ya, tiene que guardarle, guárdale primero, ¿ya? Ya. Ya, gracias. A ver, voy a seguir compartiendo. Hasta eso me va a decir, Nathan, cadena, otro dispositivo de entrada. La UC, la UCB. No, esos no son de entrada, esos son de almacenamiento, ¿ya? Esos vamos a hablar después, ¿ya? Otro, otro, en mi línea chimba. A ver, dígame otro, dígame, dígame otro dispositivo de entrada. Se nos está compartiendo. Ya. A ver, César Acuña, dígame otro dispositivo. De entrada estamos. De los que les nombré anteriormente. Una palanca. ¿Cuál? Una palanca. La palanca de juegos, ya. Se llama Gamepad. Muy bien, ya. Vamos a buscar. Naomi Ceballos, otro dispositivo de entrada. Estaba levantando la mano. Se llama Gamepad. Ya. Es también un dispositivo de entrada que nos permite conectarle a la computadora. Yo le puedo indicar. ¿Mande? Mi trabajo. Espérenme un ratito. Al final vamos a indicar los trabajos, ¿ya? Gracias, Dígame. Entonces, les decía que es un dispositivo como una palanca de videojuegos. ¿Cómo tiene el mismo? Que le conectamos a la computadora y podemos jugar, ¿ya? Ese tiene mi hermano. Entonces, vamos a copiarnos de esa imagen y le ponemos el PowerPoint. Tampoco, guarda. En mi casa no hay nada de eso. Apaguen el micrófono, por favor. Ni guardándole se me hace ticha. No. No. Ahí sí, ya no, no, no sé por qué le pueda pasar eso. Tal vez sea problema de su Word. Estoy en Power. En su PowerPoint. Ya, espérenme un ratito. ¿Y si hago en Power? Sí, en PowerPoint debemos hacer. ¿Y si hago en Word? Es que en Word no podemos animar. Ya. A ver, dígame otro, Ariana. Una, ya que está ahí, dígame otra parte de la computadora de entrada. ¿Un parlante? No. Un parlante es de salida. Recuerde porque podemos escuchar por ahí la información. ¿La pantalla? No. A ver, Naomi Ceballos, otra. Usted nos iba a decir una. Los sonidos de cuando vemos un video, sabe sonar de un como volumen. Ya, pero ese es un dispositivo de salida. Recuerde que todo lo que sale de nuestra computadora como audio, video, es de salida. Por ejemplo, de entrada puede ser, ¿de qué estamos comunicándonos? ¿Qué nos estamos utilizando para que ustedes? Zoom. No, no. ¿Para que yo les, qué dispositivo estamos utilizando para que yo les escuche a ustedes? Para que cuando ustedes hablen, la voz ingrese a la computadora. Su voz ingrese a la computadora. ¿Cuál? Micrófono. Micrófono. Volumen. No, micrófono. La cámara. La voz, solo la voz nomás. ¿Y qué es eso que está debajo del mouse? Es un escáner. Es que yo tengo en mi casa, Tito. Ajá. Y es de la mamita. Ya, si se desconecta, nos entramos directamente al mismo link, ¿ya? Hasta eso van a pensar los dispositivos de salida. Recuerde, los de salida son los que le permite que la información de su computadora salga, ¿ya? Teníamos el micrófono. Hasta eso le voy a poner. Listo. A ver, entonces. Tenemos la cámara web, ¿no es cierto? Vamos a poner F5. Y ahí debe salir así su diapositiva, ¿no? Una vez que ya le puso todos los dispositivos de entrada y de salida. ¿Ya? Listo. Entonces, debe ir saliendo así los dispositivos. Borrados el fondo, tal como les indicamos, para borrar el fondo. Ya, entonces aquí debe, no debe aparecer nada hasta que yo le diga que aparezca, ¿no? Entonces, ahí va apareciendo en orden cada dispositivo, ¿sí? Entonces, una vez que esto se vea en una pantalla grande, se va a observar de la mejor manera. Y listo. Ese sería el trabajo del día de hoy. Ya les voy a subir la tarea para que suban su diapositiva. Su animación, ¿ya? A ver, una vez más, ¿cómo quitar el fondo? Vamos a ver otra imagen, ¿ya? Ya, tenemos otra clase. Ya. Ya listo, niños. Ahorita les voy a poner solo cómo quitar el fondo y listo, nos podemos desconectar, ¿ya? Entonces, voy a poner ese CPU, le copio y vamos a ponerle aquí el CPU, no se olviden. Pegar, le hacemos pequeño. ¿Y Chen, no vamos a compartir la pantalla? No, porque ahorita ya trabajamos. Tenemos que enviar el deber nada más. Entonces, una vez que ya tenemos nosotros la imagen, le damos clic en la imagen, formato y quitar fondo, mire. ¿Sí? Ahí todo lo que le salga de fucsia va a ser lo que se borre. Entonces, por eso debemos hacerle más grande esto. Le acercamos con el zoom, ¿no es cierto? Y le seleccionamos dentro del cuadro la imagen para que no se borre esas partes de la imagen, sino que solo se borre el fondo blanco. Una vez que ya tenemos, ponemos mantener cambios y listo, ¿ya? Entonces, al último solo ponemos la animación del CPU. Y eso sería todo, ¿ya? Entonces, en este momento yo les voy a subir la tarea. Para que ustedes suban su tarea debe quedarles así, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo vaya dando clic, debe ir apareciendo cada uno de los dispositivos. Quitados del fondo, de la misma manera que indicamos en clase, ¿ya? Entonces, eso sería todo, niños y niñas. Ahorita les voy a subir la tarea para que suban este archivo. Recuerde, este archivo le va a guardar en su carpeta computación. Y, Tichar, después que me aparezca Vox, ¿ya qué hago? Le pone en mantener cambios. Aquí, mire. Formato. Mantener cambios. ¿Y ya nos salimos? Ya, entonces, esto va a guardar en su carpeta computación. Y la próxima semana vamos a seguir trabajando en este mismo archivo. Así que tiene que guardarlo, ¿sí? Le guarda. Tichar, le ponemos la animación. Sí, ya expliqué que debíamos poner animaciones y transiciones. Por favor, deben poner un poquito más de atención. Tichar, hasta luego. Ya somos 15. Chau, amigos. Chau, Tichar. Ya le subo ahorita el deber ya. Chau, Tichar. Guardará la animación. Chau, Tichar. Hasta mañana. Chau, Tichar. Chau, Tichar. Chau, desconectase nomás. Chau, Tichar. Chau, Tichar. Chau, amigos. Tichar, ¿dónde pongo a mantener cambios? Ahí, una vez que ya sale Fucsia, ahí mismo arriba, al lado de, abajito de la barra de menú, ahí dice mantener cambios. Ahí está con un visto. Chau, Tichar. Chau. 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 Chau, niños. Desconectense nomás para que ingresen a la otra clase. Sí. Sí. Gracias.